Música Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré, ah, más sé muy bien, oh, que encontraré Otro querer, por eso hoy Vete de mí, y que seas con ella muy feliz Por eso Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella mi amor Yo lloraré, ah, más sé muy bien, oh, que encontraré Otro querer, por eso hoy Vete de mí, y que seas con ella Vete con ella vida, pues sé que tú la quieres Aunque no me lo digas, a ella no la olvidas Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella vida, y que sean muy felices Vete con ella, mi amor Vete con ella, mi amor Vete con ella, mi amor Vete, vete con ella, mi amor